Bien, vos sabés que te voy a pedir poco, tenés un tono bajo de voz, si te podés arrimar, así te escuchan bien. No es lo mío esto, no. Como no es lo tuyo, te agradecemos especialmente, y además me dijiste que te cortamos la siesta, así que es como triple agradecimiento. Ah, pasa nada. El productor anduvo bien, no vino, pero anduvo bien. No sé qué tendrá. Siempre tiene algo. ¿Siempre le pasa algo? ¿Le creemos o no? Ah, le creemos, sí. Él, sí, es buena gente, pero es como Teretero de Jardín, puro amague. Bueno, ¿vos lo viste jugar a Jorge? ¿Eh? ¿Vos lo viste jugar? A Jorjito lo vi, pero lo vi poco a Jorjito. ¿Sí? Yo jugué mucho con el papá. Claro, características distintas, me parece, ¿no? Puestos distintos, pero Jorge te... Si te amagaba... Luis Alberto tenía sangre y este muchacho no... Que se emblome por no venir. Ahora es sujeto de todo tipo de... Le tocó, le tocó a él. ...de bromas y no se puede defender. Le tocó a él. Bueno, ¿cómo está, Gustavo? Bien. ¿Se aplazó el inicio? ¿Te vino bien? Sí, vino bien. Vino bien porque nosotros no habíamos hecho muchos partidos amistosos y siempre viene. Viene bien para corregir y para tratar de errarle menos, ¿no? Desde el punto de vista reglamentario, con todo este tema, certificados médicos, incorporaciones que ustedes han hecho relativamente en el último momento, ¿te faltaba gente que capaz que ahora la tenés o estabas completo? No, creo que ahora sí estamos, estamos completos. Precisamos a alguien por derecha y vino un muchacho este de Castrillo y creo que ahora sí estamos, después viene Giovanni para el segundo campeonato, también desde Nacional y esperemos que nos salga todo bien. ¿Contabas si hubiese arrancado el fin de semana, más allá de algún caso, tenías alguno que te habían dicho, mirá, no llegó el documento? En el caso de Castrillo iba a llegar para la semana siguiente, entonces creo que nos vino bien por eso también. Bien, arranco por ese tema. Primero en líneas generales, precisabas un jugador en esa zona y apareció esta oportunidad y ¿cómo llegó? Llegó por intermedio de Berruti, justamente del zaguero derecho, que nos dijo de Núñez, nos sorpresábamos a alguien más arriba y después apareció Castrillo y la verdad me dejó conforme. En un caso como ese, que capaz que no tenías mucha idea del tipo de jugador y demás, lo viste en un par de entrenamientos y ahí se confirmó o ya cuando apareció la oportunidad le dijeron veníte. No, 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 vino un entrenamiento y después lo confirmamos. Pero lo que pasa es que acá pasa lo siguiente, viste, que hay muchachos que no pueden ir a practicar tal día o te faltan dos por el trabajo. Entonces, si bien había gente ahí, teníamos ese problema, que no tenían continuidad. Entonces, a veces tenés que... Y si yo miro para el banco, quiero tener a alguien que me sirva, que rinda lo que yo quiero. Estoy pensando que Nacional, ya en lo previo al arranque del preclasificatorio, o sea que para todo el año, los tres cupos foráneos los gastó, capaz que no es la mejor terminología. Sí, pero es la realidad. Capaz que lo diga lo que ese sido, guardarse uno en función de qué detectás que te falta o la idea era arrancar con todo. No, se fue midiendo. Mirá que se habló con varios jugadores. Con delantero hablamos con dos o tres, algunos que ya habían jugado acá, pero por diferentes motivos no pudieron venir. Y después apareció Núñez, que fue la vez bajo contra nosotros. Sí, claro. La final, aquella de los penales, allá en el sur. Primero apareció Berruti y bueno, y ahora se agregó Castillo. No, no me quiero ir de lo de Castillo y después te pregunto por Mimi, que me parece que como nombre es claramente el más fuerte. ¿Qué características tiene? ¿Es un lateral derecho, no? Lateral derecho, te podés jugar de volante también, que también es importante. Y tiene buen desempeño con la pelota, es fuerte. A veces creo que hasta de más. En las prácticas te hay que decirle para... Sí, pero tiene buena profesión, no es tonto con la pelota. Viene de Cerrillos, ¿no? De Cerrillos. Yo sé que debe haber jugado Copa el año pasado, debe tener alguna experiencia en el departamental también. Me imagino, ¿eh? Cerrillos, el año pasado, jugó Copa. Yo sé que sí tengo, sé que Núñez había tenido un problema con Juan Nicó, por el tema de, no sé, algún problema interno con el técnico, no sé, que fue ahí que no, que es una amiga. Vino Gabriela, se hizo sentir, se hizo sentir, no sé, pero está Gabriela, así que vamos a levantar el muerto. Pero de este muchacho no sé, que estaba en Cerrillo y la verdad no sé si hubo alguna competencia internacional que va a pasar, interdepartamental, no tengo idea. Me dijiste que Giovanni viene después de progreso. Giovanni vuelve, Giovanni, después que termine la Copa esta, vuelve a Nacional. Y ahí estás, me lo completó. Sí, creo que sí. Giovanni te va a dar una mano ahí en los volantes, ¿no? O no sé, capaz que lo podés hacer en otro lado, pero digo, no, 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 pero es otro muchacho que también te podés jugar de la tela derecha, porque creo que en Wander estuvo jugando en ese puesto, pero ese va a ser importante. O sea, es un poco desordenado, pero siempre le pone ganas y eso es bueno para el equipo. Gustavo, siempre, en cualquier club hay jugadores que constituyen la base de un plantel, que básicamente son formados en la institución, no están ahí hace mucho tiempo. Ese núcleo duro, esos jugadores que son como medio difíciles de suplir cuando no están, ¿arrancaron y han hecho la temporada? ¿Están o capaz que me decís, mirá, hay uno que no pudo, que este año no está? No, están, están, está, bueno, vuelve Manuel, que está en la casa, está Becker, está Dan. Nacho está practicando, está formando parte del plantel. Se entrena en Montevideo y viene un par de veces acá a San José. Y todos sabemos. Es una alta, Nacho lo jugó el año pasado. No, estaba en Universal, pero lo demás lo conocemos y sabemos cómo es. Sí, claro. Después está, hay dos o tres de cuarta, en el tiempo que yo estuve en cuarta, como Vela, como Susá, está Mayada, que también es del club, Matías Rodríguez, o sea, tenés una base, después fuimos agregando a alguno de los chiquilines que ya es tiempo de que estén alternando. Y bueno, y se le sumó ahora la gente que vino de afuera. ¿Aguilar está? ¿Quién? Santiago Aguilar. Aguilar sí también está. Sí, ah, bueno, es un jugador importante. Y es importante que lo podés usar o como lateral o como extremo. Es todo sumado. Sí, sí. Y bueno, después las incorporaciones. Hablabas de Emiliano Núñez, de Mimi Núñez, que jugó un montón de tiempo en selección de canelones y que tiene también mucha copa arriba. Ese es un valor especial. Cualquier jugador que tenga, sí, la actividad local, pero que haya competido a nivel interdepartamental, ha competido a un nivel capaz que hasta superior al que va a enfrentar cualquier equipo de Liga Mayor que justamente no tenga copa, como es el caso de Nacional, ¿no? Es verdad, es verdad. Y también es un muchacho que es humilde. A veces yo les digo a los chiquilines más jóvenes, si no se contagian porque Corbe siempre está en movimiento. Le habla muy bien a los compañeros. Y sí, como fulitada. Sí, yo incluso cuando me lo nombraron, le pregunté a... Yo no me acordaba muy bien. Yo sabía que había jugado. Y le pregunté a... A el Cabeza. A Gustavo Cabrero. Claro. Y si no te acordás, me dijo que nos paró de Cabeza. Y es verdad, había entrado en eso. Sí, sí, sí. Nos enloqueció. Pero, obviamente, que va a ser importantísimo. Después veremos. Viste que a veces vos vas a... Acá pasó, en el tiempo que yo jugaba, vino Gerardo Miranda. Y nadie puede discutir lo que era Gerardo Miranda. Y Gerardo Miranda nos decía a mí y a Aldo Asinari, que era el que estábamos nacional. Dice, no, me van a sacar de acá porque yo no ando. Y...